Hola, bienvenidos a la cocina de Mamá José. Hoy voy a compartir con todos ustedes una rica y deliciosa receta. Cómo preparar un pollo horneado casero para el próximo día festivo. Te comparto mi receta. Los ingredientes que voy a necesitar en esta ocasión son los siguientes. Por acá tengo un pollo de 3 libras y media. Tengo ajo picado, cebolla picada, chile pimiento picado. También tengo ejote picado, zanahoria picada, papa picada y tengo 4 onzas de carne molida. También tengo unas alcaparras. Tengo tomate picado y tengo unas pasas. Por acá tengo estos ingredientes. Tengo salsa dulce, mostaza y mayonesa. Después te voy a compartir para qué vamos a utilizar esos ingredientes. Y por acá tengo una copa de vino tinto. Por acá también tengo pimienta molida. Tengo salsa soya, salsa inglesa, barbacoa. Tengo por acá y sal, que voy a utilizar la necesaria. Bien, ya tengo caliente mi aceite. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a agregar, le voy a agregar cebolla, la cebolla picada, el chile pimiento picado y el ajo. También le voy a agregar de una vez el tomate que tengo por acá picado. Y le voy a poner un poquito de pimienta, pimienta molida. Esto pues es al gusto. Voy a sofreír un poco mi cebolla y todos los ingredientes que yo sofreé a mi sartén. Ya cuando los tenga sofritos, le voy a agregar la carne. Bien, lo que le voy a agregar a esto también son las alcaparras. Bien, ya está sofrito todo esto. Entonces ahorita lo que voy a hacer es agregarle la carne. Le voy a poner la carne de una vez. Y las alcaparras. Ahora lo vamos a mover muy bien para que todo se incorpore. Todos los sabores se van a ir incorporando. Le vamos a agregar poca sal. Porque los demás ingredientes que le voy a incorporar, pues previamente ya tienen su sal. Bien, por acá tengo nueve moscadas. Se me pasó por alto decirles que también a esto le voy a incorporar un poquito. Porque esto le da un toque muy exquisito a las comidas. Vamos a esperar que la carne se cocine bien. También le voy a agregar estas pasas que tengo por acá. Y voy a dejar cocinar mi carne por de cinco a ocho minutos. Bien, esto ya está bien sofrito. Ahorita lo que voy a hacer es incorporarle la zanahoria. Y también una taza de papa. Y una taza de ejotes. Estos ejotes, la papa y la zanahoria, ya los tengo yo previamente cocidos. Ahorita también le voy a agregar el vino tinto. Pues esto le da un toque muy exquisito a las comidas también. Y lo voy a probar a ver cómo está de sal. Si le falta sal, pues le agregamos otro poquito. Si le falta un poquito de sal. Vamos a poner otro poquito. Ahora lo mezclo bien para que todos los sabores se vayan incorporando entre sí. Y lo voy a probar nuevamente cómo está de sal. Está en su punto. Lo voy a dejar por acá cinco minutos para que se acaben de incorporar los sabores de todos los ingredientes. Bien, ya tengo por acá todos los ingredientes. Como pueden ver ya están bien cocidos. Ahorita lo que voy a hacer es rellenar el pollo. Pero antes de rellenar el pollo, les voy a explicar para qué quería la salsa, la mostaza y la mayonesa. Tengo por acá también barbacoa. Esto se lo voy a incorporar. La barbacoa se la voy a incorporar a estos ingredientes que tengo aquí. Vamos aquí. Tengo también por acá la salsa soya. Se la voy a incorporar a estos ingredientes. Y también le voy a agregar la salsa inglesa. Esto lo voy a mezclar todo junto. Bueno, ahorita voy a poner mi pollo en el Pyrex. Le voy a agregar el relleno al pollo procurando que quede bien apretadito. Lo ponemos de esta forma. Para que vaya quedando bien apretado por dentro. Y también así de esta manera le podemos incorporar por acá por las piernas otro poco de relleno. Aquí donde tiene estos vacíos el pollo. Bueno, ahora le voy a incorporar por acá también por en medio de las piernas un poco de relleno. Ahora por la otra pierna otro poco de relleno. El horno ya lo tengo precalentando a 200 grados. Bien, ya tengo mi pollo bien relleno. Aquí lo puedes ver. Le puse bastante relleno aquí dentro de las piernas y todo lo que es el acaparazón del pollo. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí por los lados un poquito del mismo relleno. Bien, lo dejamos de esta manera. Ya con un poco de este picadito aquí a los lados, pues esto le va a dar un toque muy especial también a nuestro pollo porque le va a incorporar el sabor por abajo también. Entonces lo dejamos así. Bien, ahorita lo que voy a hacer, ya que lo tengo así, le voy a agregar el aderezo. Bueno, como te explicaba, esto se le echa encima y por todos lados. Vamos a poner de esta manera. Encima de las alas. Todo lo que es el frente. Vamos a ponerle la otra ala también. Por acá y encima de las piernas. Y aquí también encima del relleno. Se le pone otro poquito. Bien, ya tengo mi horno caliente. Ahorita lo que voy a hacer es meter al horno el pollo. Y lo voy a dejar aquí por el término de una hora. Bien, amigos, como pueden ver, ya tengo por acá mi pollo horneado. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a partir para probar cómo quedó. Aquí pueden apreciar. Está pero bien cocido. Me voy a servir un poquito de este rico y delicioso relleno. Bien, voy a probar mi rico y delicioso pollo horneado. Vamos a ver cómo quedó el relleno. Súper delicioso. A mí me encanta el pollo horneado. Me encantan mucho las alcaparras, que le dan un sabor exquisito. Eso es lo que más me fascina del pollo. Quisiera seguir comiendo. Riquísimo. Bien, hemos llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal, dale dedito arriba. Activa la campanita de notificaciones para que tú seas el primero en recibir mi siguiente video. Como siempre, mamá José te envía un fuerte y cariñoso abrazo. Gracias.